Hoy se dieron a conocer los resultados de un amplio estudio que permitirá mejorar el trabajo de una importante institución del Estado, encargada de la elaboración de estudios estadísticos que permiten el desarrollo del país. Aquí los detalles. A mayor calidad de la estadística, mayor capacidad del Estado, lo que significa un mejor logro de resultados para el desarrollo del país. Es por ello que la Dirección General de Estadísticas y Censos, Digestic, realizó un importante estudio y esta tarde se dieron a conocer los resultados. Estamos presentando un diagnóstico actual de lo que es la institución Digestic. Como nuevas autoridades de la Dirección General de Estadísticas y Censos, nos hemos propuesto darle un nuevo giro, una nueva cara a la institución. ¿En qué consiste eso? Hemos tratado de ver la manera de buscar y analizar cuáles han sido los problemas principales, por lo cual la institución no ha crecido. Este diagnóstico nos va a arrojar los insumos para ver cuáles son las necesidades inmediatas a solventar y las posteriores. Esta vez el estudio, realizado por un destacado consultor y economista peruano con amplia experiencia en nuestro país, se dio a conocer a los medios de comunicación, pero también se ha presentado a otros sectores. Hemos replicado estos eventos, como les digo, primeramente fue con el Sistema Estadístico Nacional, posteriormente con ustedes que son usuarios, mañana vamos con Academia, con diferentes entidades también, para poder que ellos se den cuenta que está cambiando la manera de trabajar en Digestic. Darles un panorama general de contexto para poder entender un poco más, digamos, la situación de la estadística del país, en cuanto a lo que es la importancia de la estadística para el desarrollo y también cuál es la situación general que tienen los sistemas estadísticos en América Latina, de tal manera que sirva como una referencia. Gilberto Moncada recalcó que en El Salvador se necesita fortalecer la capacidad estadística, apoyándose, entre otros factores, en la tecnología, para los diferentes estudios que arrojen una radiografía más amplia del país y así se pueda trabajar en los puntos de mayor necesidad. Es de recalcar que el más reciente censo de población y vivienda se realizó en el 2007, transcurriendo ya 12 años en los que la situación de nuestro país sin duda ha cambiado. Con imágenes de Santiago Hernández, Jessica Ceremeño, Noticias Cuatro Visión.